Duelo por equipos Adelante, tenéis permiso para atacar Tenemos ventaja ¡Marcando punto de esfuerzo! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira dónde coño disparas ¡Gracias! ¡Dirigíos a la ubicación de destino! ¿Cuándo estás? ¡Fasta confirmada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a hacer las bombas de cargo! ¡Avión espía enemigo en camino! ¡Bica A6! ¡Cierro canal de datos! Múltiples aviones espías Ataque de artillería en camino R.C. X.D. enemigo en vuestra zona Ya casi está, seguid así equipo R.C. X.D. R.C. X.D. R.C. X.D. R.C. X.D. R.C. X.D. Tona de misión asegurada El mando estará orgulloso Volvete a la macera. No han sido para mí. ¡Pero de cabo!